¡Ajá! ¡Ajá! ¡Rabia! ¡Bajo el mundo imperio lo más rudo y más corrupto! ¡Ya! ¡De Brooklyn Way! ¡Ya! ¡Más siete trotos! ¡Coma, diganme que happy! ¡Way! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡How maniiel make it happy! ¡Way! 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 ¡Ajá! ¡¡Ya! ¡Me busco más dinero que un maldito traficante un Philips bien! ¡Mira mi piquete mjosecia la making happy! ¡Recuerda lo que digo tengo la ficha de trance! Torpreso nueva yo lee como quiera me qucaso Botellas van y vienen, te lo juro, to' el picante Hablo de VIP y to' los totos dan romance Güeya, cógetelo suave, mamá niema Ustedes tan baratos como un beso de menda Saludo a mi gente y a la moña que voltea Si prendo lo apago, soy la pura consecuencia El bloque me conoce, yo nunca brego con Dema Y cuando yo me tiro hasta tu jefa me vaquea Si aprueba lo que tengo, no te tumba, te batea Lo mío no se corta, tengo la pura manteca Ahora vamos a ver quién es que tiene, papi Dígame que happy, wey, wey Get it, papi, get it, papi Wey, wey Hágate ucia, make it clap Wey, wey I make it happy, make it happy Wey, wey Dígame que happy Wey, wey Get it, papi, get it, papi Wey, wey Hágate ucia, make it clap Wey, wey I make it happy, I make it happy Wey, wey Todos estos palomos están dudando de mí Mami chula ponlo arriba que lo voy a partir Ustedes son cobardes, yo me fui de aquí Todos tienen miedo, yo no soy de aquí El engranaje no encaja, entralo por ahí Estoy violando este beat como te violo a ti Tengo mantequilla que no se va a derretir Y una blanquita que me cocina a mí Otra me hace los mandaos, eso me encanta a mí Voy a explotar a vivo como si fuera a ir aquí Soy el mejor trapero que tu sos, Juanmito B Tengo telepatía, te leo la mente a ti Tú eres pussy y eres cobarde Yo no temo, mi sangre me arde Sal corriendo, que llego el enjambre Quiero un tapaculo y yumbeta pura sangre Te doy dos puñalas y me bebo hasta tu sangre Tengo el vaca montado, lo que tengo es pile hambre Así va a sonar, te voy a cachar Tu jeba te voy a quemar Yo no tengo piedad, lo que tengo es odio y ya Esperando el vaca Pa' salirte a buscar Bajo el mundo imperio, los más rudos y más corruptos Machete Productions The Brooklyn Way Master King Master King El doctor de la frecuencia El doctor de la frecuencia